Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia a este quinto foro Guadarrama. También quiero agradecer la presencia del Viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, del Secretario General de la Consejería de Educación de la Junta y Comisionado para la Ciencia y Tecnología de Castilla y León, del Presidente de CECALE, del Tesorero de CEIN, del Presidente de la Asociación de Empresas Familiars de Madrid, ADEFAN, del Director de Empresas Familiars de Castilla y León, del Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, del Presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, de los Presidentes de la Confederación Abulense de Empresarios y de la Federación Segoviana y de los Empresarios de Burgos y del Presidente de IFEMA. Para los amigos tuiteros que estáis hoy en la sala, os comunico que el hashtag del evento es almohadilla, foro Guadarrama19 y os animo por supuesto a tuitear. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa, alcalde y soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica. Y para mí hoy es un placer y un honor poder presentar este quinto foro Guadarrama, organizado por nuestra revista, con el patrocinio de Bankia, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Además, quiero agradecer la colaboración de Iberaval, de Ibeco, de Aval Madrid y de la Concejalía de Industria del Ayuntamiento de Burgos, sin cuyo apoyo este foro no hubiera podido realizarse. También quiero tener unas palabras de agradecimiento para esta iniciativa y, sobre todo, para otras organizaciones que se han implicado, como Empresa Familiar de Castilla y León, como la Empresa Familiar de Madrid, como las patronales de Castilla y León y de Madrid, CECALE y CEIN, el Consejo General de Economistas de España y la Plataforma de Directivos y Empresarios Palentinos. El foro Guadarrama fue constituido en 2015 por Castilla y León Económica, con el objetivo de estrechar las relaciones comerciales y empresariales entre Castilla y León y Madrid, fomentar las sinergias entre las empresas de ambas comunidades autónomas y consolidar un punto de encuentro para facilitar el networking, tanto a nivel empresarial como institucional. En estos años, el foro Guadarrama se ha consolidado como el principal evento entre los empresarios y directivos de Castilla y León y Madrid, dos comunidades con economías muy complementarias, defensoras de la actual composición del Estado español y orgullosas de una lengua común que hablan más de 577 millones de personas en todo el mundo, según el Instituto Cervantes. Además, Castilla y León y Madrid también tienen en común otros dos aspectos, como son su apuesta por fomentar los lazos históricos y culturales que nos unen y tener la mirada puesta en un mercado globalizado, en vez de aplicar políticas egocéntricas y atávicas. Quienes promovemos este encuentro consideramos que las alianzas entre los territorios impulsan sus economías, generan nuevas oportunidades de negocio e incrementan su competitividad. Este es el espíritu del foro Guadarrama a lo largo de estos cinco años de existencia. Veamos a continuación, por favor, un vídeo resumen de las actividades desarrolladas hasta la fecha. El foro Guadarrama, lanzado en 2015 por Castilla y León Económica, gracias al apoyo de Bankia, se ha consolidado como el punto de encuentro más importante entre los empresarios y directivos de Castilla y León y Madrid. El objetivo fundacional de esta iniciativa es potenciar las sinergias y alianzas entre las empresas de dos comunidades autónomas limítrofes y con economías muy complementarias. Para garantizar su éxito, el foro Guadarrama cuenta con la colaboración de ADEFAN, Empresa Familiar de Castilla y León, CECALE, CEIN y el Consejo General de Economistas de España. A lo largo de estos cuatro años, el foro Guadarrama ha contado con la asistencia de más de 1.200 personas y de ponentes de reconocido prestigio, como Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico y de IFEMA, Lourdes Fuentes, presidenta de Roan, José Miguel Isidro Rincón, expresidente del Grupo Europac, José Rolando Álvarez, presidente del Grupo Norte y de Ibeirabal, Pablo Álvarez, consejero delegado de Bodegas, Vega, Sicilia, Rafael Miranda, presidente de Acerinos y de la Asociación para el Progreso y la Dirección, APD, Daniel Carreño, presidente y consejero delegado de General Electric, España y Portugal, Alberto Zoilo Álvarez, presidente del Grupo Antonio Álvarez y de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, Isidoro Alanís, presidente ejecutivo de Global Exchange, Benito Vázquez Blanco, consejero delegado de Everis, José Luis González Martínez, expresidente de Enusa, Ismael de los Mozos, director del Centro de Producción de Glasgow Smith Line en Aranda de Duero, Burgos, Pedro Moneo, CEO y fundador de Opino, Joaquín Uribarri, CEO y responsable de Educación del IE Business School. Además, en el marco del Foro Guadarrama se entregan los Premios Internacionales Castilla y León Económica para estrechar las relaciones comerciales con los países que cuentan con una fuerte presencia de empresas de Castilla y León y Madrid o cuyos mercados ofrecen oportunidades de negocio para nuestros empresarios. Gracias a estos galardones, en el Foro Guadarrama hemos contado con la presencia de los embajadores de Argentina, Italia, China, la India, Tailandia y Kazajistán y de los delegados comerciales de las embajadas de Marruecos, Francia, México, Israel, Japón, Portugal, Perú y Alemania. El Foro Guadarrama también diseñó un plan estratégico para aprovechar las sinergias económicas entre ambas comunidades autónomas, que fue elaborado con las aportaciones de su Consejo Asesor y las propuestas remitidas por los asistentes a la jornada, además de los lectores de Castilla y León Económica. Este documento fue remitido a los gobiernos regionales de Castilla y León y de Madrid como base para futuras actuaciones de su política económica. En estos cinco años, el Foro Guadarrama, organizado por Castilla y León Económica con el apoyo de Bankia y la colaboración de varias empresas, se ha convertido en una cita ineludible para los empresarios y directivos de dos comunidades autónomas que deben beneficiarse mutuamente para mantener el dinamismo de sus economías. El tema central de este quinto foro Guadarrama es la gestión innovadora que tanto empresas como entidades financieras estamos acometiendo en la mayor transformación experimentada en la historia económica al irrumpir a la vez fenómenos como la industria 4.0, el blockchain, la inteligencia artificial, el big data, la digitalización de los procesos, las redes sociales o el internet de las cosas. Tantos desafíos que coinciden en el tiempo pueden crear y de hecho crean mucha confusión, con el peligro de que las organizaciones pierdan el norte en su gestión. Por eso, hoy contamos aquí con tres brillantes mujeres que nos explicarán cómo están afrontando estos retos en sus compañías. Pero antes, quiero aclarar un aspecto. El hecho de que hoy contemos con tres mujeres en el Foro Guadarrama no se debe a que hayamos diseñado una jornada en la discriminación positiva hacia las mujeres, tal como intentan imponer las medidas intervencionistas diseñadas con par o sismo desde despachos ocupados por quienes nunca han trabajado en el ámbito privado, sino que si hoy contamos aquí con tres mujeres es por sus méritos propios, por sus méritos logrados, ya que somos unos grandes defensores de la meritocracia. La primera intervención correrá a cargo de Belén Martín, directora corporativa de negocio de empresas norte de Bankia, que afronta en estos momentos el desafiante reto de convertirse en el banco preferido de la sociedad española, tal y como dijo recientemente su presidente José Ignacio Goyigolzarri. Para ello, Bankia centra su estrategia en la reputación, la rentabilidad y la utilización eficiente de las nuevas tecnologías, que las ve como una oportunidad y no como una venaza. Belén, cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa, por tus palabras. Para mí hoy es un honor estar aquí esta tarde con todos ustedes, en representación de Bankia y de nuestro presidente José Ignacio Goyigolzarri, que, como saben, es miembro del Consejo Asesor del Foro Guadarrano. Y lo es porque el Foro Guadarrama se ha convertido en un referente en dos comunidades autónomas, como son la Comunidad de Madrid y Castilla y León, que para nosotros son fundamentales desde el punto de vista del negocio y, sobre todo, desde el punto de vista emocional. Porque parte de nuestras raíces fundacionales provienen de estas dos regiones y porque nuestros clientes siempre han mantenido una gran fidelidad, incluso en los peores momentos. La estrecha vinculación de Bankia con ambas comunidades se refleja en el balance de nuestra entidad, donde los dos territorios suman más del 46% de nuestro volumen de negocio bancario. Aquí también está localizada la tercera parte de nuestra red de oficinas, unas 760 oficinas que atienden a familias y empresas. De igual forma, para ambos mercados, Bankia tiene un papel de entidad principal o referente, ya que gestionamos, en función de las provincias, cuotas de mercado en entornos del 10-15%. Desde esta posición de referencia, Bankia trata de contribuir al desarrollo económico de ambas comunidades autónomas. Y en este sentido, en el mundo empresarial, nuestro trabajo diario en Bankia tiene como principal objetivo corresponder a la confianza de nuestros clientes mediante el apoyo a los proyectos empresariales en ambas comunidades. Responder a esta confianza, que es una enorme responsabilidad, y para ello contamos con una red especializada de apoyo a las empresas de más de 156 profesionales, que tienen como misión principal escuchar y entender los proyectos que los empresarios diseñan con el objetivo de poder ayudarles en la expansión de sus negocios y en el descubrimiento de las oportunidades. Y en todo esto, en un contexto económico complejo, que nos obliga a tener muy claros los retos empresariales y estar en constante evolución. En este sentido, me gustaría aprovechar estos minutos para compartir con ustedes la visión de nuestro Departamento de Estudios, diferenciando principalmente tres puntos, el contexto internacional y la situación de la economía española, qué podemos esperar para el 2019, y en este escenario, cuáles entendemos son los retos de las empresas españolas. Hoy vivimos en un contexto internacional complejo, caracterizado por el aumento del proteccionismo, del deterioro del comercio mundial y el enfriamiento de nuestros principales socios económicos. En este entorno, la economía española está mostrando una elevada inercia expansiva, con un crecimiento muy dinámico, un 2,6% en 2018, y especialmente si nos comparamos con nuestros vecinos. Tras cinco años de expansión, el PIB acumula un crecimiento cercano al 16%, y ya ha superado ampliamente los niveles anteriores al estallido a la crisis 2008-2013, que es la más dura que ha pasado en nuestro país en las últimas décadas. Además, el vigor de la actividad se está trasladando al mercado laboral, con una intensa creación de empleo, lo que a su vez permite reducir la tasa de paro. No obstante, aunque el volumen total de ocupación está en máximos de la última década, 19,6 millones en términos EPA, la factura de la crisis sigue muy presente, ya que aún faltan por recuperar casi 1,2 millones de ocupados. La economía española ha superado el máximo cíclico y ha entrado en la fase de madurez, con un perfil de suave desaceleración. Esta pérdida de vigor se debe al agotamiento de algunos factores impulsores que sustentaron el crecimiento en los ejercicios anteriores, como la demanda embalsada durante la crisis, los bajos precios del petróleo, el empuje del sector turístico o la fortaleza de nuestros principales mercados de exportación. De hecho, como consecuencia del deterioro de la economía mundial, el pasado año la demanda externa contribuyó negativamente al crecimiento del PIB, algo que no sucedía desde el 2015. En todo caso, la evolución de las exportaciones sigue siendo muy positiva, apoyada en las mejoras competitivas, la creciente internacionalización de las empresas y la ampliación de la base exportadora. A falta del impulso exterior, el crecimiento de la economía en 2018 estuvo más orientado en la demanda interna, especialmente la inversión productiva de las empresas, que continuaron modernizando el stock de capital incorporando los procesos de digitalización al tejido productivo. Por su parte, aunque dentro de un tono todavía positivo, el gasto de las familias se moderó ligeramente, al verse afectado por el repunte de la inflación y la progresiva absorción del gasto embalsado, si bien esto fue contrarrestado por la notable creación de paro, de empleo, perdona, y la recuperación de los salarios. Uno de los aspectos más destacables de la actual fase expansiva es que, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, está siendo más equilibrada, con un patrón de crecimiento más robusto y, en concreto, el crecimiento de la economía está siendo compatible con la corrección de los tradicionales desequilibrios, déficit externo y deuda privada. En este sentido, España genera desde el 2012 capacidad de financiación frente al exterior, lo que está permitiendo financiar la inversión y, al mismo tiempo, avanzar en el proceso de desapalancamiento del sector privado, de modo que la deuda de hogares y empresas está en mínimos desde el 2004. Y en este entorno, ¿qué podemos esperar para el 2019? España es una economía de tamaño medio, muy abierta y, por tanto, su comportamiento viene muy condicionado por las tendencias globales. En consecuencia, cualquier previsión o análisis que hagamos para la economía española siempre asume un escenario macroeconómico y de mercados financieros global y, concretamente, un escenario para el conjunto de la Unión Europea. ¿Cuál entendemos que es el escenario global más probable? En términos relativos, comparándonos con 2018, es previsible que el contexto internacional sea menos benigno en 2019. El escenario económico global continúa siendo razonablemente positivo, pero el crecimiento mundial está debilitándose y se sitúa ya por debajo de su media de largo plazo. Actualmente nos encontramos en una fase de desaceleración y, por tanto, las perspectivas son más inciertas y algo peores que en años anteriores, especialmente en Europa, que viene diferenciándose negativamente desde mediados del 2018. En las economías europeas están pesando mucho variables como la incertidumbre que supone el Brexit, las tensiones sociales en Francia y la guerra comercial que ha iniciado Estados Unidos contra sus principales socios comerciales y que está acentuando las dudas sobre la economía china. Hay que tener muy presente que la Unión Europea, especialmente Alemania, es muy dependiente de las exportaciones y se ve muy afectada negativamente por todas las medidas que supongan una restricción al comercio internacional. Seguramente, las dudas sobre la continuidad de la expansión son las más elevadas desde 2013, donde logró superarse la crisis de deuda soberana y los mercados financieros han comenzado a preocuparse por la posibilidad de que la fase expansiva de la economía estadounidense y mundial esté finalizando. En cualquier caso, hoy por hoy somos razonablemente optimistas porque el escenario más probable es de enfriamiento y no de recesión. Es previsible que el crecimiento global se modere de forma muy generalizada, aunque con diferentes intensidades. Europa parece la región más vulnerable y se estima que la mayoría de principales economías crecerán algo menos que en 2018. Las previsiones actuales sitúan el crecimiento medio de Estados Unidos entre el 2,2% y el 2,5% frente al 2,9% del 2018 y en la Unión Europea cerca del 1,2% frente al 1,8% del 2018. Este escenario de menor crecimiento y de elevada incertidumbre ha llevado a los principales bancos a mostrarse más dispuestos a favorecer una política monetaria más orientada a propiciar un mayor dinamismo de la economía. En este sentido, la FED ha decidido tomarse un descanso en el proceso de subidas de tipos y por su parte el Banco Central Europeo ha desplazado en el tiempo el momento que considera conveniente para empezar a normalizar su política monetaria. Sin subidas de tipos a la visa, los mercados de deuda han profundizado en la situación de anomalía que vienen arrastrando en los últimos años. Ya hay más de 3,5 billones de euros de títulos de la Unión Europea con rentabilidades negativas. En concreto, se encuentran en esta situación el 85% de la curva alemana y el 40% de la curva española hasta el plazo de cuatro años incluido. En el caso concreto de la economía española, bajo un contexto global todavía positivo y considerando que la expansión no se apoya en la acumulación de excesivos desequilibrios, cabe esperar que al menos se alargue la etapa de bonanza. Por tanto, somos optimistas de cara al futuro. En este sentido, nuestras previsiones para 2019 apuntan a una prolongación de la fase expansiva aunque dentro de una senda de progresiva moderación de los ritmos de crecimiento debido fundamentalmente al peor comportamiento de la demanda externa, lo que llevaría a un avance del PIB en torno al 2,2%. Y en este escenario, ¿cuáles entendemos que son los retos de las empresas españolas? Las empresas de Castilla y León, de Madrid o de España en general, lograron sortear los efectos de la anterior crisis recurriendo a ganancias de competitividad principalmente vía control de costes y al relanzamiento de las exportaciones. El proceso de apertura al exterior vivido por la economía en las empresas españolas ha sido ejemplar. Tanto por su dimensión como por su especialización en productos de elevada calidad y aceptación internacional. Desde 2018 asistimos a la continua incorporación de nuevas compañías al proceso exportador. En 2018 se alcanzó un máximo histórico con más de 193.000 empresas exportadoras siendo el 27% de ellas exportadoras regulares lo que supone un incremento del 90% en la base exportadora y el peso de las exportaciones de bienes y servicios ha aumentado en 7,5 puntos porcentuales pasando a equivaler al 32,8% del PIB en 2018. No obstante, tras cinco años de crecimiento la economía impone nuevos desafíos a los que tendremos que dar respuestas en las empresas y las entidades financieras. En un mundo globalizado y en continua transformación mantener o mejorar la capacidad competitiva de las empresas es un objetivo que exige dar respuesta a varios retos y lo que es más importante dársela con muchísima agilidad. Enmarcado en la cuarta revolución industrial la implantación de las tecnologías digitales en los procesos productivos es un factor decisivo de competitividad por otro lado los compromisos adquiridos con Bruselas exigen la adaptación de criterios de sostenibilidad en los procesos favoreciendo la economía circular y la lucha contra el cambio climático. De este modo podríamos identificar seis retos clave del escenario competitivo. En primer lugar es necesario seguir ganando eficiencia revisar las diferentes etapas de la cadena de valor de las empresas y de su infraestructura y estructura de costes poniendo el foco en aquellas líneas de negocio con mayor rentabilidad actual y futura especialmente en un nuevo escenario en que tras años de contención de costes salariales las empresas tendrán que crecer en un entorno de progresiva recuperación de los salarios. El tamaño medio de las empresas españolas es el siguiente reto. El predominio de las pymes en el tejido empresarial conlleva debilidades estructurales que afectan a su supervivencia y su competitividad. Es el caso también de las empresas familiares. El tamaño medio se sitúa entre la mitad y una tercera parte que la empresa familiar europea. Tener capacidad de inversión y una cuota de mercado relevante facilitan la supervivencia de las empresas dotándolas de capacidad para enfocar sus objetivos. Internacionalización y diversificación sigue siendo un desafío de primer orden. Una cartera de clientes diversificada del mercado nacional al extranjero y de allí a un reciente número de destinos ofrece oportunidades y un seguro frente al riesgo país. La innovación es otro reto de superación que afecta a la búsqueda de nuevas soluciones. Nuevas formas de producir nuevos productos nuevos canales nuevas formas de prestar un servicio y lo que es más importante nueva puesta en valor. Una empresa que no introduce mejoras está perdiendo oportunidades. Hoy en día si nosotros no cambiamos otros el mercado los clientes la competencia lo harán y en el mejor de los casos nos obligarán a hacerlo. La transformación digital es un factor clave en un mundo con nuevos canales de comunicación y contratación. La inteligencia artificial y la inteligencia de mercado son herramientas muy valiosas en el ajuste a las necesidades de la demanda y la eficiencia en los procesos. Y por último destacaríamos el reto de la sostenibilidad en una sociedad cada vez más concienciada en el impacto de su actividad sobre el entorno y sobre el cambio climático las empresas han de incorporar como nuevo valor añadido su responsabilidad medioambiental y social factor diferencial que contribuirá a medio plazo a aumentar su competitividad. Frente a estos retos las grandes empresas en muchos casos multinacionales parten con la ventaja que les otorga su mayor capacidad financiera o su mayor grado de internacionalización. En un país como España en el que el 98% del tejido empresarial está formado por pymes el esfuerzo es más complejo y exige que los agentes sean capaces de cooperar generando economías de escala desde la investigación a los procesos y a los canales de distribución afectando al mayor número de empresas en cada etapa de la cadena de valor. La rentabilidad es la punta de lanza de cualquier empresa y las pymes son en muchos casos las que más dudan sobre el retorno de la inversión en aspectos novedosos como la digitalización. Pero el mundo digital ha llegado para quedarse y la duda más bien debería ser cómo abordo o cómo afronto la inversión no la necesidad de hacerla. También como herramienta de cambio la incorporación de capital tecnológico y la formación de capital humano resultan imprescindibles y requieren inversión financiación y colaboración de todos los agentes sociales administraciones públicas asociaciones y plataformas empresariales o el sector financiero. En general las empresas mejor preparadas para afrontar con éxito las transformaciones derivadas del cambio tecnológico la deslocalización productiva la liberación comercial o los cambios demográficos envejecimiento e inmigración son las que tienen una estructura organizativa más aplanada más ágil y flexible con empleados más orientados al cliente a la excelencia a la competitividad y con un modelo de gestión y atracción de talento que prima la transversalidad y el desarrollo de nuevas ideas dinamizar y modernizar las economías de Madrid de Castilla y León o de España supone fomentar el emprendimiento e impulsar proyectos de aquellos que deseen iniciar una actividad empresarial creando trabajo y riqueza incluso desde la universidad startups y semilleros empresariales son nuevas fórmulas para desarrollar el emprendimiento se trata de dar oportunidades a un elevado número de proyectos que aunque en muchos casos fracasen optan un mayor número de veces al éxito y en esta línea Bankia puso en marcha en 2016 Insomnia una aceleradora de startups para poner al alcance del talento las mejores condiciones para crecer el objetivo de Insomnia es conformar pools de empresas que lancen retos en sectores concretos así tras varias experiencias en los sectores financieros en el sector seguros e industria 4.0 la aceleradora acaba de lanzar Agrotech digitalizadora agraria que aspira ser el mayor proyecto privado de agrodigitalización en España y para terminar me gustaría destacar que desde Bankia afrontamos este año 2019 con mucha ilusión después de cerrar un año muy especial al que le damos una enorme importancia desde el punto de vista estratégico porque vivimos la fusión con BMN que hemos realizado en tiempo récord y que nos ha consolidado como la cuarta entidad financiera española hoy somos una entidad perfectamente integrada con procesos y estilos de dirección totalmente unificados con un equipo unido y una cultura común y esto hay que ponerlo en valor y en este nuevo ciclo que comenzamos este año todas las personas que componemos el equipo de Bankia tenemos claro un objetivo que no es otro que hacer de nuestra entidad el banco preferido por la sociedad española pero nosotros también somos conscientes de los importantes desafíos a los que nos enfrentamos el primer desafío es el de la rentabilidad porque el sector está ofreciendo rentabilidades por debajo del coste de capital un nivel de tipos de interés negativo que se prolonga ya por tres años y un continuo desapalancamiento financiero de familias y empresas ha supuesto un impacto en nuestros ingresos que unido a una regulación crecientemente exigente en términos de capital ha conducido a una fuerte caída de la rentabilidad entendemos que una normalización de la política monetaria y el final del desapalancamiento de nuestra economía reconducirá los niveles actuales de rentabilidad de nuestro sector el segundo desafío al que nos enfrentamos es la recuperación de la reputación del sistema bancario muy dañado tras la crisis hoy en día es necesario escuchar lo que la sociedad nos está reclamando porque está muy decepcionada con el funcionamiento del sistema financiero durante la crisis y además tenemos que asegurarnos de que nuestros comportamientos responden a unos valores y principios claros y muy bien definidos esto exige excelentes prácticas de gobierno corporativo y esta es una auténtica obsesión que encabeza nuestro presidente José Ignacio Gorrigol Zarre todas las personas de nuestro equipo tienen muy claro que ningún resultado ni el cumplimiento de ningún objetivo puede justificar la transgresión de nuestros valores y principios ahora bien mientras desarrollamos lo anterior es fundamental explicar a la sociedad cuál es la utilidad de un sistema bancario porque la sostenibilidad de un proyecto o de una institución está ni más ni menos en que la sociedad quiera que existemos tenemos que hacer ver a los ciudadanos que el sistema bancario español compara muy bien en términos de calidad de servicio con el resto de sistemas europeos y también de Estados Unidos y que en España tenemos una oferta muy competitiva no solo en términos de servicio sino también de precios en esta línea es importante por ejemplo recordar que las pymes españolas se están financiando a tipos reales inferiores a las alemanas y desde luego que nuestras hipotecas tienen uno de los tipos más bajos de Europa pero además hay que explicar que un sistema financiero sólido pasa por ser rentable y en tercer lugar nos enfrentamos a un desafío estratégico muy importante que se deriva del cambio de hábitos de nuestros clientes y que además se ve retroalimentado por una evolución revolución tecnológica este cambio incluye en todas influyen todas las variables de nuestro negocio porque entran en escena nuevos competidores pero en Bankia estamos convencidos de que la innovación combinada con la tecnología nos va a dar oportunidades de desarrollar un modelo mucho más eficiente combinado con un excelente servicio y en este sentido nosotros en Bankia afrontamos el cambio tecnológico no como una amenaza sino como una oportunidad y frente a los nuevos competidores nuestra estrategia es de colaboración y de alianza la realidad de la banca es un poco más complicada que la simple digitalización de nuestros canales nosotros hoy tenemos grupos de clientes con necesidades muy diferentes y a cada uno de ellos debemos darle un tratamiento distinto pero en todo caso excelente les voy a dar algunos datos hoy más del 90% de las operaciones transaccionales del banco se producen fuera de las oficinas en cajeros o en internet cerca de la mitad de nuestros clientes y esto es una tónica general en los grandes bancos es multicanal o digital hoy también más del 25% de nuestras ventas ya se producen por canales digitales pero con estos datos conviven otras realidades y es que más del 80% de nuestros clientes han acudido a la oficina en el último año el cambio de hábitos dependerá de lo que quieran los clientes no de lo que queramos los bancos por lo que va a ser clave una permanente escucha de sus necesidades y una gran flexibilidad rapidez y capacidad de respuesta a las mismas en Bankia invertimos en el conocimiento del cliente y también en garantizarles el derecho a la privacidad y la seguridad de sus datos personales eso es lo que nosotros defendemos desde Bankia la ética digital como les decía en un contexto en este contexto el objetivo de todos los que componemos el equipo de Bankia es hacer de nuestra entidad el banco preferido por la sociedad española y para conseguirlo tenemos como referencia la satisfacción de nuestros clientes un excelente gobierno corporativo y un respeto absoluto a nuestros principios y valores en este esquema estamos convencidos que es el orgullo de pertenencia de nuestro equipo la base en la que se asientan nuestros resultados muchas gracias muchas gracias Belén por tus palabras a continuación contamos con la presencia de Maripá Robina directora general y presidenta de Michelin España Portugal desde el pasado 1 de marzo y a quien quiero felicitar públicamente por su nombramiento licenciada en ciencias químicas por la universidad de Valladolid Maripá Robina ingresó en Michelin en 1988 año en el que pasó a formar parte de la fábrica del grupo en Vitoria durante más de tres décadas de experiencia dentro de Michelin Maripá Robina ha sido la primera mujer en alcanzar puestos de responsabilidad en un sector con escasa presencia de féminas en la alta dirección su valía profesional la ha llevado a ocupar puestos directivos en las fábricas de Vitoria Aranda de Duero y Valladolid hasta pasar a ocupar justo hace un mes la presidencia ejecutiva de Michelin España Portugal que cuenta con cuatro factorías ubicadas en las Arte Vitoria Aranda de Duero y Valladolid una plantilla de casi bueno yo diría que de más de 8.000 trabajadores y una facturación de 2.667 millones en 2018 Maripá en la que creo que es su primera intervención pública desde su nombramiento nos ofrecerá la conferencia Innovando para una movilidad sostenible Maripá cuando quiera Bueno lo primero gracias a todos por estar aquí gracias a los patricionadores y gracias a Castilla y León por haber contado con nosotros me vais a perdonar pero yo más que una conferencia lo que tenía y una presentación soy un poco académica y no sé si la veis la que no la veis soy yo por lo cual me veréis que me tuerzo me han dicho que hable de innovación y el título es Innovando para una movilidad sostenible en esa frase hay tres palabras que son claves para nuestra compañía para Michelin innovación innovación es tener una idea desarrollarla algo que te cambie que te transforme realmente un producto un servicio o una forma de funcionar no siempre tiene por qué ser un producto y que la puedas implementar y ello te marque una ventaja competitiva en nuestra empresa Michelin la innovación es algo que llevamos realmente en el ADN os voy a contar una anécdota de hace muchos años para que veáis que desde siempre hemos estado ahí en 1946 Michelin patentó lo que llamamos el neumático radial como todos tenemos coche y tenemos neumáticos sabéis todos que tienen unos cables metálicos o textiles que son la estructura del neumático en aquella época esos cables eran totalmente cruzados y Michelin patentó que subieran con la forma como si fuera un radio a continuación de la rueda bueno eso es lo de menos en aquel momento este cambio era totalmente disruptor ¿por qué? pues porque iba a dar unas prestaciones a los neumáticos totalmente diferentes de lo que tenían hasta entonces cuando eran totalmente diferentes es que como no se calentaban igual iban a durar no el doble o el triple o el cuadriple muchísimo más cuando a alguien se le ocurrió esto lo primero que hace una empresa es decir ¿por qué voy a meter yo en el mercado un neumático que dure tantísimo más? voy a vender menos entonces los financieros de la empresa decían no, que tontería como vamos a hacer esto y hubo alguien que tuvo la visión y la valentía de decir vamos adelante acá yo marcó tal ventaja competitiva que para mí es uno de los hitos que hace que el Michelin esté donde hoy está hoy todos los neumáticos que veis en Europa en América quitando algún continente un poquito que está menos desarrollado todos los neumáticos de cualquier estilo son radiales es decir que eso cambió realmente la movilidad con la que estamos hoy trabajando la movilidad que es la segunda palabra para nosotros y bueno y para todos la movilidad es la base del desarrollo de la humanidad o sea ¿qué haríamos nosotros si no hubiéramos podido venir como hemos venido o si no estuviéramos en un mundo donde muy poquito tiempo nos podemos mover? Michelin quiere ser protagonista ser actor importante de la movilidad del futuro ¿y cómo es la movilidad del futuro? pues la movilidad del futuro tiene que ser segura ante todo seguridad de las personas o los bienes tiene que ser seguro que será conectada hemos hablado de digitalización eficaz eficiente perdón consuma poco pero sobre todo y ante todo tiene que ser limpia y sostenible de ahí la tercera palabra porque queremos dejar un planeta a nuestros hijos a nuestros descendientes en el que todavía puedan seguir ellos trabajando y viviendo de la mejor forma posible innovamos para una movilidad sostenible Michelin Grupo es una empresa que está presente en 170 países que tiene 69 fábricas de neumáticos que hacemos neumáticos de todo tipo hacemos neumáticos de coche de camión de ingeniería civil mapas y guías y distribución estamos implantados como he dicho en 68 plantas y somos más de 117 mil empleados recientemente hemos adquirido otras empresas como son Camson y Fener que están muy relacionadas con el sector pero que son un poquito con la movilidad con el sector del neumático pero que acaban de incorporarse Michelin cuando oís hablar de Michelin todos conocemos Michelin es nuestra marca premium pero tenemos otra serie de marcas que si las veis hay BF Grugis Unirroyal etcétera que también son nuestras son nuestra segunda y tercera línea y bueno esto me lo voy a pasar rápido porque ya lo has contado tú tenemos cuatro plantas en España cuatro factorías las de Castilla y León las Arte Vitoria yo vengo de dirigir la planta de Vitoria que hacemos neumáticos de ingeniería civil gigantescos hay neumáticos que pesan hasta más de 5 toneladas para que os hagáis una idea de lo que fabricamos allí Valladolid y Aranda de Duero que también he sido directora de la planta la sede central está en Madrid tenemos un centro de investigación en Almería y sedes comerciales en Madrid y en Lisboa somos cerca de 8000 personas como bien has dicho ¿por qué creemos que la innovación es cada vez más importante? porque el mundo está en una continua y profunda transformación el mundo siempre se ha transformado el mundo siempre ha evolucionado qué diferencia hay en esta época con respecto a otras yo pensamos que es la rapidez a la que se producen los acontecimientos no os voy a hablar porque lo conocéis mejor que vosotros en los acontecimientos sociales y económicos lo que sí que sabemos es que en los mercados nuestras fluctuaciones en los mercados en el que nosotros nos movemos son de una amplitud que son inéditas o sea lo que ocurre ahora no ocurría hace 10 o 15 años las riquezas también se ha comentado antes y hay gente que sabe más que yo por lo cual no voy a entrar mucho en el detalle se están equilibrando hemos visto que Europa no es un continente que vaya a crecer es decir las empresas que estamos implantadas en Europa tenemos unos retos muy importantes la transformación digital o las nuevas formas de fabricar hablamos de impresoras de impresoras de 3D hablamos de de la industria 4.0 la cuarta revolución industrial que está cambiando nuestros modos de hacer sobre todo en empresas industriales como es la mía nuestra empresa es una empresa industrial que luego vende sus productos y esto nos tiene nos está cambiando completamente nuestra visión revolución digital y nuevas formas de trabajar pero hay otra cosa que nos influye mucho que va ligada con lo que decía la movilidad del futuro las formas de movilidad como nos movemos ahora con respecto a hace no tantos años cada vez más existen tenemos menos tendencia a tener nuestro propio coche y si a tener flotas hay flotas de coches que te alquilan y eso va a mayor cada vez a más a más cantidad coches eléctricos es decir los consumidores que hoy utilizan nuestros productos están cambiando su forma de entender nuestros productos evidentemente el impacto medioambiental nosotros hemos he dicho antes que queríamos ser sostenibles el impacto medioambiental es un reto que creo que todas las empresas nos tenemos que tener presentes y que tiene que ser realmente nuestra visión el de todas las empresas industriales o todos los que ponemos un producto sea el que sea en el mundo tiene que tener en cuenta ese impacto industrial para minimizarlo y que sea sostenible y la movilidad de las ciudades hablando de movilidad y bueno ya los que estáis en Madrid que lo vivís todos los días cada vez el reto sabemos que las ciudades van a ser cada vez más grandes que la gente va a tener más tendencia a vivir en las ciudades y que la movilidad dentro de las propias ciudades se hace más difícil entonces para nosotros como Michelin esto nos hace que tengamos que innovar pero innovar en el sentido amplio no solo en nuestros productos como he dicho antes que estaba en nuestro ADN que lo hemos hecho siempre y hemos sabido hacerlo sino innovar a todos los niveles de la organización movilidad en las ciudades aquí tenéis los que sois de Madrid y los que venimos de vez en cuando lo vemos que ahora está tenemos normas que nos impiden entrar con unos ciertos vehículos dentro de las ciudades no sé si sabéis que entre el 20 y el 30% del consumo de carburante de un coche o de un vehículo se dedica a hacer mover digamos los neumáticos para que avance el coche para vencer a la resistencia a la rodadura es decir vencer la resistencia que te opone el propio suelo ¿qué quiere decir eso? que de tener un neumático a tener otro puede hacer que estemos cambiando de una forma importante tanto el consumo como las emisiones de CO2 por ejemplo aquí tenemos coches de diferentes categorías B, C, A, B, C el que lleve en un neumático malo un coche por mejor categoría que llegue puede estar emitiendo menos CO2 o sea más CO2 y consumiendo más que un coche de una categoría diferente con un neumático que tenga mayor resistencia de arrodamiento entonces para nosotros este tipo de retos son importantes porque tenemos que ofrecer neumáticos que hagan que se consuma menos combustible eso lo sabemos hacer todos el reto es tanque para que consuma menos el neumático tiene a su vez que asegurar la adherencia y todas sus mismas características de cuando utiliza ante estos retos pues nosotros en un mundo que está cambiando y que cambia esta velocidad nos tenemos que nos tenemos que adaptar nuestra ambición ser líder de la movilidad del futuro y de esa movilidad sostenible y esa palabra sostenibilidad es la que guía todas nuestras todas nuestras acciones como he dicho antes la innovación para nosotros no es algo que solo se denome en el producto que ofrecemos pero también evidentemente entonces desarrollamos productos innovadores como he puesto aquí algún ejemplo para hacer un poquito también la cuña publicitaria la crossclimate que es la primera que he puesto en el fondo es un neumático que es el primer neumático que salió en el mercado que es de verano que vale para invierno ¿qué quiere decir esto? con las diferencias de temperaturas los neumáticos se comportan de forma diferente no deberíamos estar cambiando de invierno a verano este es el único que siendo de verano se comporta como verano pero en invierno se comporta igual y cuando hay nieve vale aunque necesitemos cadenas eso para años como este que no sabemos si hace frío o calor por la mañana o por la tarde bueno ya os la voy recomendando hacemos neumáticos sin aire y para los que somos de Castilla que el tema agrícola también nos motiva pues tenemos neumáticos en agrícola que somos capaces de cambiar la banda de rodaduras es decir lo que apoya en el suelo para que sea diferente cuando está en el terreno y no apelmace la tierra a cuando está en carretera que lo que tiene es que poder avanzar mucho mejor y luego ya si nos metemos en el concepto sostenibilidad y futuro pues tenemos nuestra visión esto ya es una visión que es un neumático en 3D hecho con materiales que son naturales que se autogestiona etcétera etcétera es decir Michelin sigue trabajando fundamental sacando productos innovadores de la misma forma que lo hacía el siglo pasado y porque es la única forma de sacar una ventaja competitiva a nuestros competidores pero no basta con esto cada vez más nuestros clientes lo que nos piden lo que nos demanda son servicios servicios digitalizados servicios ¿qué quiere decir esto? nosotros tenemos Ascar o Michelin Solutions que son nosotros a flotas de camiones en vez de venderles neumáticos les vendemos kilómetros hay una flota de un camión y dice me pagan por cada kilómetro que utilizo y nosotros nos encargamos de que las usen hasta el final de forma que el neumático consumimos menos porque hemos utilizado mejor nuestro producto que no se les van a deteriorar que los mantenemos y les vamos cambiando los neumáticos a medida que los usan y les aseguramos que consumen menos combustible y si no consumen menos combustible que es lo que les hemos asegurado pues nos pagan menos es decir una flota de camiones no va comprando neumáticos va comprando un servicio yo quiero que me deis neumáticos que consuman menos y me olvido de ellos y hacia ahí van las tendencias de las empresas a que les demos cada vez más ese servicio damos servicios ya digitalizados de rutas de ayuda a la a la movilidad igual que en el caso de los camiones en el caso de la ingeniería civil en el caso de las grandes minas he dicho que yo vengo de Vitoria y fabricábamos neumáticos de hasta 5 toneladas os podéis hacer una idea pues un neumático de 5 toneladas entre 30 a 40 mil euros ya ya nos cuesta entonces utilizarlo bien utilizarlo hasta el final y que sepamos que no se nos va a parar en mitad de una mina al aire libre porque entonces la empresa está perdiendo un montón de dinero porque tener un camión de estos parados 10 minutos ya es un dolor ¿qué vendemos? vendemos sistemas que aseguran que controlan presión, temperatura y nuestra gente se asegura y nos pagan por tonelada transportada no nos compran neumáticos nos dicen quiero transportar toneladas dos empresas como la nuestra está innovando en sus servicios para ofrecer lo que realmente nuestros competidores necesitan y luego tenemos otro tipo de servicios como son para los que son no sé si aquí hay un loco de la conducción los que tienen grandes coches deportivos y se van a circuitos los fines de semana donde controlamos las características de los neumáticos para que sean capaces de gestionar lo mejor por supuesto todo esto hay que hacerlo innovando también en el apartado industrial la industria 4.0 que hablamos todo mucho de ella es un hecho ineludible eso lo sabemos todos sin embargo hay que tener cuidado para los que somos industriales tradicionales como nos metemos en ello nosotros tenemos una frase que es piensa lo grande es decir hay que abrir la mente para pensar en que las industrias están cambiando pero empieza en pequeño porque si no se nos va de las manos y actúa rápido es decir hay que lanzarse sí ya pero lanzarse con demostradores con cosas que dominamos porque la tecnología avanza muy rápido no hay marcha atrás y a veces la tecnología va más deprisa que nosotros entonces bueno con cautela utilizamos impresión 3D para hacer nuestros moldes por supuesto en este mundo una de nuestras mayores retos es dominar nuestros propios sistemas de información y estar controlar los posibles ciberataques eso es fundamental y ayudar a nuestras operaciones más manuales somos una empresa manufactura nosotros con robots y con sistemas que sean colaborativos una vez que vemos innovado en procesos fabricación producto lo que no podemos es funcionar funcionar con las personas de la misma manera que hemos funcionado toda la vida en una empresa con Michelin que es una empresa tradicional con unos valores muy enraizados lo que pretendemos en este momento es hacer una organización más ágil y que sin perder nuestros valores que el primero de ello era el respeto a las personas y lo sigue siendo hacer que nuestros líderes se comporten como gente ejemplar que inspiren a las personas a la hora de inspiren a su gente a la hora de ver como actúan sean ejemplares que creen confianza dando información en una funda nacional tan grande somos muchos hemos hecho en España somos casi 8000 personas pues bueno hay que gestionar cada nivel de responsabilidad que sean auténticos líderes por supuesto que tengan resultados por si no tenemos resultados y responsabilizar cada vez que la toma de decisiones se haga cada vez en el lugar más bajo de la organización de forma que la toma de decisiones haga que agilicemos las organizaciones y con todo esto I care es nuestro lema para este año nos ocupamos de nuestra gente nos empujamos de ellos y estamos cerca de ellos por último bueno nosotros no podemos desligarnos y es algo que no lo hacemos sino como concepto de organización también es innovador de las zonas en las que estamos implantadas tenemos una fundación que se llama Fundación Michelin que ayuda a crear empleo en las zonas en las que estamos implantadas pero también ayuda al deporte ayuda a asociaciones benéficas ayuda a todo aquello a cultura bueno allí donde estamos implantados queremos que se nos vea como una empresa socialmente responsable y voy a terminar con lo que he empezado y es la sostenibilidad tenemos que innovar tenemos que hacer que respetemos nuestro planeta y nuestra innovación evidentemente es la economía circular dentro de la economía circular nosotros tenemos cuatro R's hay gente que tiene tres R's pero no tenemos cuatro R's tenemos que reducir el consumo de materias primas ¿cómo lo hacemos? pues con productos que duren más y dice pues esto es como lo que he dicho al principio ¿es bueno que dure más? sí entonces Michelin intenta que esos productos consuman cada vez menos materias primas y que el utilizador llegue hasta el último último milímetro porque una de las grandes diferencias de Michelin con respecto a otros es que aseguramos la prestación de nuestros productos hasta igual cuando está nuevo que cuando está usado eso no ocurre en todos los productos eso va en el buen sentido del que lo usa pero va en el buen sentido de nuestro planeta porque utilizaremos más tiempo el producto y tendremos que utilizar menos recursos reciclar todo producto le intentamos dar los productos de camión le intentamos dar una segunda y casi una tercera vida porque nuestras nuestras carcasas nuestros esqueletos nuestros neumáticos son muy fuertes reciclar reutilizar reciclar reciclar al final cuando ya no podemos hacer nada lo que no podemos ver es esas cosas que se ven de vez en cuando por algunos iba a decir piratas entre comillas que dejan los neumáticos de cualquier manera un neumático se puede volver a utilizar se puede trocear se puede hacer y se puede utilizar para muchas cosas utilizamos parte que vuelve a nuestros procesos de fabricación pero y ahí sí que hay también una gran vía de innovación en cómo utilizar ese producto para que siga siendo útil a lo largo de toda su vida y por último renovar es decir utilizar cada vez más productos naturales productos naturales que podemos seguir metiendo seguir plantando seguir devolviendo la naturaleza lo que nos ha dado y esto es lo que yo os iba a contar una empresa como la nuestra tenemos que innovar en un mundo que está cambiando una velocidad que se nos escapa de las manos realmente con una movilidad de la que queremos ser actores principales queremos ser capaces queremos definir la movilidad del futuro una movilidad como he dicho al principio con unos retos que son sobre todo de ser cada vez no podemos dejar de movernos porque el mundo sigue en un mundo globalizado tenemos que seguir así pero queremos que sea segura y sobre todo limpia y sostenible y la palabra sostenibilidad guía todos los principios de nuestra empresa e innovar en productos en soluciones en gestión a las personas y evidentemente en la industria que es lo que nos tiene que hacer ganar llevar un gap competitivo con respecto a nuestra competencia muchas gracias muchas gracias muchas ideas una de ellas me ha sorprendido esto del outsourcing del neumático está muy bien para aplicárselo bueno a continuación contamos con la presencia de Rocío Herbella que es fundadora y consejera delegada de productos solubles ProSol con sede en la localidad palentina de venta de baños y especializada en la elaboración de cápsulas de café de cereales solubles y de cápsulas compatibles Rocío compagina su exitosa trayectoria empresarial con varios cargos en distintas asociaciones así recientemente fue elegida presidenta de la asociación española del café además es vicepresidenta de empresa familiar de Castilla y León y miembro de la junta directiva del círculo de empresarios el pasado año fue elegida empresaria del año en España formando parte de la prestigiosa red internacional IWC que integra a más de 300 empresarias líderes en todo el mundo en la actualidad Rocío está desarrollando en ProSol un plan estratégico hasta 2020 denominado Apolo 23 basado en tres ejes fundamentalmente digitalización economía circular y compromiso social Rocío nos ofrecerá la conferencia ecosistemas de colaboración territorio para la innovación Rocío cuando quieras Hola buenas tardes a todos lo primero agradecer al foro Guadarrama con todos los patrocinadores y todas las personas que hacen posible este interesante y necesario acto y en especial a Alberto y Luisa que llevan desde el 96 poniendo en valor al empresario Castellano Leones voy a estructurar la presentación en tres bloques lo primero que es ProSol lo segundo como trabajamos y lo tercero hacia donde vamos que es ProSol no podría explicarse sino hablar del equipo en primer lugar el equipo para nosotros es fundamental está formado por 300 personas habla más de 14 idiomas y lo más importante de todo es que hay una promoción interna muy activa tenemos una red colaborativa con todo el entorno y de hecho un dato fundamental que lo demuestra es que tenemos un 20% de nuestra plantilla que es STEM y de ese 20% hay un 60% de mujeres y un 44% de mujeres provienen de promoción interna es decir entraron como becarios a través de un contrato de colaboración aquí está ya la parte de innovación metida en el ADN de la empresa y han llegado a puestos de mandos intermedios o incluso a niveles directivos hay otro punto que es relevante que nosotros todos los que conformamos ProSol compartimos seis competencias son seis competencias que están y dimanan de lo que son los valores de la compañía que son cuatro fundamentalmente liderado innovación flexibilidad y excelencia del liderado dimana el trabajo en equipo no puede ser de otra forma trabajo en equipo colaborativo la colaboración es esencial para la innovación voy a hablar de ecosistemas voy a hablar de colaboración es un factor importantísimo primero trabajo en equipo estas competencias se miden tanto en el momento de la selección como en la evaluación de competencias que se hace periódicamente en nuestra empresa a cada uno de los que conformamos la empresa de forma semestral la segunda competencia que está vinculada con la innovación es la anticipación o la proactividad la anticipación porque es necesario en un mundo tan cambiante y en un mundo que a pesar de que no es el mundo de IT porque es el agroalimentario está cambiando a una velocidad vertiginosa el tercero tiene mucho que ver con la flexibilidad que es la adaptabilidad necesitamos adaptarnos a todos los factores y a todos los agentes de cambio que hay en el entorno el cuarto está vinculado con la excelencia la última letra del live del acrónimo que se construye con los cuatro valores y es la orientación la orientación al logro la orientación al logro es el quinto como digo y el sexto es el cuarto perdón el quinto es la orientación a la excelencia y el sexto es el compromiso entonces estos seis conforman estas seis competencias son comunes a todo el mundo y luego tenemos dos específicas hago hincapié en esto porque esto es relevante para entender cómo estamos orientados en la empresa hacia la innovación nosotros ¿qué es lo que hacemos en ProSor? pues hacemos dos bloques de producto como bien ha dicho Luisa hacemos producto soluble producto soluble para que os hagáis una idea hay una cuarentena de empresas en el mundo en Europa concretamente hay cinco empresas y nos dedicamos a hacer soluble porque es un componente del café o sea un factor de una clase de café que lleva un componente tecnológico muy alto en su elaboración es decir dentro de los productos de café nosotros como empresa hemos optado por aquellos que aportan más valor añadido que son a nivel tecnológico me refiero que son el café soluble y por otra parte hay las cápsulas las cápsulas de café ¿a quién hacemos este producto? pues es muy fácil a los líderes del mercado nos da igual que sean líderes de retail o líderes de supermercados por decirlo así o líderes que tengan una marca que sean tostadores y que quieran ampliar su gama y nos da igual también que estén en España o que estén fuera de España ese es un factor también importante como hitos como hitos claves en la empresa podemos empezar a ver que en el 98 se crea la empresa en el 98 se crea la empresa por parte de tres personas que estábamos trabajando como directivas en una compañía y tenemos una idea de crear una empresa puesto que hicimos un análisis si había capacidades necesarias a instalar en ese momento en Europa como no teníamos dinero lo que hicimos fue para una inversión en ese momento que era de mil millones de pesetas muchos de los que estáis aquí quizá no conozcáis las pesetas pero era lo correspondiente a seis millones de euros y era una inversión muy elevada lo que hicimos fue buscar a socios y tuvimos que encontrar hasta 71 socios más esto fue en el 98 por lo tanto para encontrar 71 socios otra vez lo mismo la colaboración todas las las notas que os decía antes o las actitudes que estamos pidiendo a los colaboradores que hoy trabajan con nosotros son absolutamente esenciales esto fue en el 98 en el 2001 cuando ya facturábamos 11 millones y el primer kilo que no os lo he comentado pero es relevante porque el primer kilo que vendemos lo vendemos en Inglaterra no lo vendemos en España por lo tanto la naturaleza internacional de la compañía está en el ADN no nacimos así cuando entramos a trabajar como interprovedores de Mercadona lo que hicimos fue establecer equipos transversales de co-innovación esto va a ser importante también para los ecosistemas como luego profundizaré el lanzamiento de cápsulas lo hicimos en el 2012 porque ya hubo una disrupción en el mercado es muy fácil entender que un cliente puede pedir algo customizado cuando estamos hablando de un coche en el caso del café es más difícil pero pensemos en una cápsula que tú puedes elegir qué café te vas a tomar en qué momento yo me puedo tomar varios cafés y no necesito ni tener mermas ni tener la incomodidad de tener un montón de espacio en las casas que cada vez son más pequeños como todos sabemos en el 2016 después de una inversión muy fuerte muy fuerte para nosotros porque somos una empresa como veis abajo el año pasado cerramos con una facturación superior a 91 millones de euros pero es una una inversión elevada la que hicimos implementando nueva tecnología de soluble que por subrayar este punto era el expediente número 14 del CEDETI por lo tanto ha habido 14 expedientes otra vez innovación colaborativa con involucración de agentes involucración de un montón de agentes económicos y gubernamentales también y después de una inversión de 15 millones lanzamos una nueva generación de producto que nos permitió dar un salto y avanzar en la internacionalización de la compañía y por último en el 2018 como hito más relevante hemos entrado en el mercado americano y esto es un gran hito porque el dólar no se encuentra en su mejor momento para nosotros quiero decir es un dólar fuerte no es el más fuerte que hemos conocido pero es un dólar fuerte para nosotros ha sido un gran reto y es un gran logro y os explicaré por qué porque esto hoy he dicho que iba a hablar de ecosistemas de innovación este es el resultado del ecosistema de innovación porque en este caso hemos trabajado un industrial alemán un industrial español varios centros tecnológicos de distintos puntos del mundo las universidades locales y luego el propio cliente que es el factor fundamental de la innovación para nosotros que hacemos todo marca para terceros y luego por último el plan Apolo 23 que como ha dicho Luis abarca desde el 18 hasta el 23 son 5 años que hemos proyectado de proyectos abajo veis los dos datos en la venta por encima de 91 millones y luego una inversión intensiva porque han sido 80 millones de euros más de 80 millones de euros hasta ahora y eso no es lo importante es que queremos seguir apostando por tecnología y queremos ser absolutos líderes del mercado nuestra misión es muy clara esto si buscáramos por Google misiones seguro que saldría pero hay que explicarlas todas las misiones hay que explicarlas nosotros decimos que queremos ser la mejor alternativa es muy fácil la mejor alternativa y decimos con nuestros productos y servicios ahí ya se está complicando porque con los productos y los servicios lo que puedes dar es una experiencia para la marca de nuestros clientes es decir no tenemos vocación marquista y lo tenemos muy claro esto como lo hacemos pues a través de un modelo robusto y lo que hemos hecho es una destilación de que significa ese modelo y sobre todo como podemos comunicarlo y llevarlo hasta el último miembro que colabora con nosotros en la línea que hemos hecho pues hacer una destilación y tener tres principios fundamentales rectores que son seguridad calidad y coste que son muy sencillos pero lo que hacemos es cruzarlos con todos los grupos de interés esto que quiere decir pues que cuando alguien está en la línea de producción lo que se plantea es como puede dar un servicio con esto en términos de seguridad pues no solo en la seguridad de producto que se da por descontado sino la seguridad de personas la seguridad de empresa la seguridad de datos absolutamente todo luego los valores corporativos como he dicho son el acrónimo life y con esos valores lo que intentamos es dar un valor añadido al consumidor para ser el mejor especialista y con eso hemos conseguido vender diariamente 13 millones de tazas en más de 30 países ¿cómo trabajamos? pues yo he vivido una etapa en la que para comprar en el economato que estaba en los bajos de la casa de mi madre del edificio de viviendas había que pagar yo otra vez como lo ve las pesetas esto había que pagar por comprar una tarjeta y pagabas mensualmente religiosamente porque si no no te dejaban entrar esto era en los 70 porque el foco de las empresas era el producto no era el servicio era solo el producto ¿qué pasa en los 90? el foco ya pasa a ser producto y servicio yo también lo he vivido lo he vivido porque estaba acabando mis estudios en los 90 y lo que había era un boom en las empresas de distribución hemos conocido muchas enseñas que aparecen porque lo que querían era estar cerca del consumidor y dar un servicio al consumidor ¿cómo? pues poniendo más cajas poniendo ofertas haciendo productos es decir un servicio mucho más próximo al consumidor en los 2000 el foco de las empresas ha estado en el cliente ¿y qué ha pasado con esto? bueno pues que han aparecido tarjetas de fidelización segmentaciones customizaciones y en el 2020 hemos pasado 2020 alrededor hoy ya estamos en este mundo es el foco en ecosistemas foco en ecosistemas puesto ahí mercado en el globo pero conocemos todos el caso de día y Amazon conocemos el caso de Walmart y Uber en Estados Unidos y hay muchos casos más he querido hacer este recorrido porque este recorrido es lo que hemos vivido muchos de los que estamos aquí y muchas veces no somos tan conscientes ¿no? ¿esto en qué se traduce? pues que las empresas cuando estamos en una situación ya de competitividad lo que tenemos que hacer es una vez analizado el sector y una vez analizado a los competidores lo que hemos hecho en ProSol ha sido decir cuáles son las capacidades mínimas que necesito tener para competir en ese sector hemos identificado las que son críticas y como dice mi amigo Carlos Mira presidente de Creciendo hace falta tener una dos o tres capacidades pero en esas ser excelente tres que se retengan al menos por la empresa ¿las otras quiere decir que tú no lo haces? no las otras quiere decir que puedes compartirlas con otros agentes del ecosistema agentes del ecosistema pueden ser como decía varios el primer grupo pueden ser startups nosotros hemos puesto aquí una hemos señalado con líneas donde estamos trabajando porque hay startups con las que estamos trabajando por ejemplo en el desarrollo de nuevos materiales alternativos y esas pueden estar en España o pueden estar fuera ¿qué es lo que aportan las startups? pues aportan tecnología y aportan menos inversión y aportan también tiempo para llegar al mercado el segundo bloque serían los centros tecnológicos y las universidades nosotros trabajamos con todas las universidades locales desde el primer momento porque de hecho cuando nacimos como no teníamos medios fueron las que nos ayudaron a hacer posicionamientos en propiedad industrial intelectual por lo tanto hemos nacido con el ADN de ecosistemas aunque no éramos tan conscientes como ahora estas universidades dan experiencia dan también becarios y talento como he dicho antes hay un porcentaje muy alto de incorporaciones en nuestra compañía y luego dan por supuesto conocimiento y posibilidades de un trabajo a nivel internacional tremendo por las redes que tienen establecidas hay otra pata que son los gobiernos que han hecho alusionantes que hay un montón de factores con los que los gobiernos pueden ayudar he hablado de FEDETI pero hay agentes a nivel regional hay agentes a nivel nacional y hay agentes en múltiples países también y luego hay un bloque que son clientes industriales y proveedores y voy a poner el foco en clientes porque con todos ellos se puede hacer con innovación y se pueden hacer pruebas previamente a hacer el lanzamiento por lo tanto lo que hace es reducir la inversión aumentar el tiempo al mercado por lo tanto lo que hace es ir mucho más rápido al mercado y consigues cosas que de otra forma sería imposible conseguir con esto os he querido poner aquí algún producto que hemos hecho no es que sean los mercados principales sino que son productos muy destacados ahí está el café con cardamomo y he puesto esta foto porque es un ejemplo de cómo hay una colaboración entre múltiples agentes para conseguir un producto café con cardamomo aparece ahí una foto que es de la Tifa que fue premio emprendedor del año en el 2015 y la conocí por los ecosistemas de colaboración por estar en distintos foros nos conocimos y con ella me hice una solicitud tenía un producto que había desarrollado que es una cafetera que se ve ahí la tengo yo en las manos y había conseguido reducir el tiempo de extracción del café con cardamomo en un 75% ella quería reducirlo aún más nos hizo este reto nos lo puso y lo conseguimos ¿cómo? pues a través de la colaboración ahí veis una planta piloto en la Universidad de Valladolid y al equipo que trabajó junto con el equipo nuestro esto es cliente universidades y equipo estos son solo tres de los colaboradores pero por supuesto alrededor había también proveedores que nos estaban facilitando conocimiento y otros agentes que he citado antes otro ejemplo es el café halal en Marruecos no podíamos lanzar las cápsulas o los cafés aromatizados porque el café tenía una base alcohólica ¿qué hemos hecho? ser los primeros y liderar el mercado en bases de aceite ¿cómo lo hemos hecho? no puede ser de otra forma que a través de los ecosistemas de colaboración como decía con múltiples agentes de los que hemos hablado antes es decir nos sentamos todos en una mesa nos ponemos el reto el proyecto y vamos a por él hemos conseguido ser los primeros y estamos muy orgullosos de liderar el mercado marroquí así como el resto de mercados del sur del Mediterráneo que no he hecho alusión pero con todo este sistema de colaboración lo que sí que conseguimos es batir y ser líderes de los mercados como lo somos en España en Portugal en Francia en el Centro Europa en Marruecos como he dicho y en Túnez en este momento tenemos en marca privada si agregamos las marcas privadas con las que trabajamos tenemos el liderado en estos mercados ¿hacia dónde vamos? pues he querido poner también esto porque son herramientas que están accesibles y a nosotros nos sirve mucho es Google Trends y lo que hacemos con ella es detectar cuáles son las tendencias ¿no? entonces es curioso porque pusimos Pepsi y Coca-Cola que son las dos marcas que más invierten en bebidas dentro del sector de bebidas en publicidad y nosotros pues no somos los que más invertimos en publicidad en el café agregado ¿no? y lo que hicimos fue meter por una parte Pepsi y Coca-Cola juntos los dos a la vez o sea que sumaban las búsquedas en Google que se hacen con las dos marcas y meter café bueno pues habéis visto las gráficas y hay un despliegue total en el 2010 el café está de moda el café está de moda y es una gran noticia para nosotros y lo cierto es que esto nos da una posibilidad junto con un mercado creciente que es un mercado este es el crecimiento mundial veis que cápsulas todavía ocupan menos en valor que que lo que es el soluble pero está creciendo a un ritmo más elevado porque las cápsulas tienen un crecimiento de un 7% y el soluble un 3% eso junto con esto que es el gráfico lo han comentado antes tanto Belén como Maripaz hay un cambio radical de la distribución de la riqueza y lo va a ver mucho más fuerte porque el mapa que estamos viendo es un mapa 2030 y el mapa 2030 lo que refleja es que de los 3.000 nuevos miembros de la clase media más de un 90% van a estar en Asia Europa si lo veis en valor absoluto permanece totalmente parado Estados Unidos vemos los mismos datos también no crecen en población de clase media y el porcentaje por supuesto se reducen porque esa masiva aparición de clase media aparece precisamente en Asia esto que quiere decir que los mercados están donde está la clase media por lo tanto en Europa como bien decíais las dos en Europa va a haber una una situación que va a ser nueva para todos los fabricantes y si no vamos a través del ecosistema va a ser imposible competir con las grandes conglomeraciones que se van a hacer o sea las concentraciones para nosotros van a ser una necesidad y la colaboración cada vez va a ser más necesaria estos tres factores juntos es decir cómo se está moviendo la clase media qué crecimiento tenemos en el mercado y el modelo a nosotros a los fundadores de ProSol que éramos inicialmente tres como os digo se juntaron 71 y hoy quedamos solo dos socios porque somos dos socios los que hemos recomprado al resto y tenemos un foco muy común y hemos decidido seguir invirtiendo porque al ver todos estos datos conjuntos lo que más nos alienta es el modelo que lo estáis viendo ahí en pantalla el modelo que tenemos nuestro el modelo que tenemos fuerte que junta a todos los componentes y grupo de interés y estamos trabajando en ese ecosistema de colaboración que es para nosotros fundamental y eso nos ha alentado para hacer un plan estratégico con cinco grandes bloques que son anticipación foco compartido plataforma robusta organización con talento y generación de valor de esta solo voy a hablar un poco de puzzle que es la declaración de misiones es decir en este mundo que va a tener un componente por una parte colaborativo porque no vamos a poder hacer las empresas nosotros concretamente no vamos a poder hacer todo por nosotros mismos no lo hemos podido hacer nunca menos ahora en esta situación pues en este momento es mucho más importante que alguien sepa cuál es su misión que alguien sepa cuáles son estrictamente mis funciones estamos haciendo un hincapié en esto con el 100% de las personas que trabajan con nosotros hay otro factor fundamental y es una de nuestras iniciativas que aparece ahí dentro de plataforma robusta que es la digitalización tenemos que desarrollar esas capacidades y ya no son solo las capacidades funcionales que hay un déficit y tenemos que apostar por ellas en formación también involucrándonos con el resto de agentes para cambiar esa estructura de dos tercios orientados a la titulación superior a dos tercios titulados a la formación profesional que es lo que necesitamos en las empresas y lo que necesitamos también en el polígono donde estamos nosotros ubicados tenemos un déficit de capacidades de digitalización y las tenemos que potenciar y formar es por ello que también tenemos la línea de la digitalización que está vinculada con Puzzle y con la de talento que en talento hay dos patas la de la cultura que es muy importante para nosotros esta cultura nueva digital que obliga a ser mucho más adaptativos a potenciar las competencias y por otra parte la atracción de talento necesitamos cada vez ya no solo esas 14 nacionalidades que tenemos sino todas las que sean necesarias y sean internas o externas y que colaboren con nosotros como es el caso de varias personas que trabajan con nosotros quizá unos días a la semana unos días al mes y están colaborando así desde distintos puntos del mundo eso lo tenemos que potenciar y luego los procesos paquetizarlos y repasar todos los que son los de soporte los operativos y los estratégicos con esto que es lo que queremos hacer en el plan Apolo 23 pues queremos multiplicar la facturación por dos y queremos crear puestos de trabajo hasta llegar a los 430 en el 2023 y para terminar ya como conclusiones pues quería resaltar que el mundo es muy pequeño si sales a buscarlo nosotros el primer kilo lo vendimos en Inglaterra y os aseguro que no vinieron a comprarlos fuimos a buscarlos lo segundo la hiper competencia es en vez de la hiper colaboración lo que estamos hablando nosotros por necesidad en el ADN teníamos el ecosistema no sabíamos como graficarlo no lo teníamos graficado hoy lo tenemos pero además tenemos esa orientación y formamos a todos en esa orientación tercer punto que el proyecto necesita una hoja de ruta unos objetivos y una pasión y sobre todo ser comunicado al 100% de la compañía y por último el dato hoy es esencial sin personas sin procesos y sin datos no hay digitalización el V.4 no existe si no tiene las personas adecuadas los procesos adecuados y los datos adecuados tendrás herramientas pero no tendrás la digitalización y esto es todo lo que quería compartir con vosotros muchas gracias muchas gracias Rocío Maripaz Belén por exponeros los retos que tenéis al frente de vuestras organizaciones buenas tardes a todos para los que no me conocéis mi nombre es Alberto Cajigas y soy director de la revista Castilla y León económica y hoy tengo el honor de presentar la entrega de los quintos premios internacionales Castilla y León económica con los que queremos estrechar las relaciones comerciales con los países que cuentan una notable presencia de empresas de Castilla y León y de Madrid o aquellos cuyos mercados ofrecen oportunidades de negocio para nuestros empresarios en primer lugar damos el primer premio internacional a Brasil país en el que muchas empresas españolas han implantado con éxito dentro de sus procesos de internacionalización en Latinoamérica además los empresarios brasileños también están invirtiendo en España como es el caso reciente de la compra de Real Valladolid por parte de Ronaldo que no CR7 sino el que conocemos todos como el fenómeno que es una noticia que fue de alcance mundial dada la fama del futbolista brasileño y de hecho gracias a esa operación millones de personas saben que existe en una zona que se llama Castilla y León Madrid no se hace falta pero el resto del mundo Castilla y León existe y ya Valladolid no os quiero contar bueno a Brasil exportamos productos y servicios por un volumen total de casi 2.500 millones de euros mientras que importamos mercancías brasileñas por una cuantía superior a los 4.800 millones entrega el premio Rosario Rey que es presidente de Aval Madrid y lo recoge Rafael Porto Santiago primer secretario del sector económico y de energía de la Embajada de Brasil embajador aplausos Gracias. En segundo lugar damos el Premio Internacional a Filipinas, país al que nos unen unos estrechos lazos históricos. De hecho, y aquí voy a meter otra cuña cultural, en Valladolid se ubica el Museo Oriental, en una calle denominada precisamente Paseo de Filipinos, muy cerca de la estación de tren, así que los que vayáis a nave a Valladolid a aprovechar y visitar el Museo Oriental. Costa 18 salas con arte chino, japonés y, como no, filipino, que configuran la mejor colección de arte oriental existente hoy en día en España. Pues bien, a Filipinas exportamos productos por un volumen superior a los 479 millones de euros, mientras que importamos mercancías por una cantidad de casi 279 millones. Entrega el Premio José Orlando Álvarez, presidente de Iberaval, y lo recoge Felipe Lulier, embajador de Filipinas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por último, damos el Premio Internacional a la República Checa, país del que admiramos su sostenido crecimiento económico, que es uno de los mayores de la Unión Europea. A la República Checa exportamos productos por un volumen superior a los 2.400 millones de euros, mientras que importamos mercancías por una cantidad de casi 4.300 millones de euros. Entrega el Premio Carolina Blasco, concejala de Industria y Ayuntamiento de Burgos, y lo recoge Iván Jankerek, embajador de la República Checa. ¡Aplausos! Pasamos a la clausura del quinto foro Guadarrama, para lo que contamos con la presencia de Juan Casado, secretario general de la Consejería de Educación de la Junta, y comisionado para Ciencia y Tecnología de Castilla y León, y de Javier Ruiz Santiago, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Antes de dar paso a sus palabras, tan solo quiero hacer dos observaciones, porque si no, no me quedo a gusto. Como todos sabéis, porque ahora no se habla de otra cosa, vivimos en plena vorágine electoral, pues el 28 de abril se celebran las elecciones generales, y el 26 de mayo las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Estamos en una coyuntura llena de incertidumbres, en la que, como dijo Flaubert, los viejos dioses habían muerto, y los nuevos no habían llegado todavía, y además no sabemos ni quiénes van a ser. No sé si hoy será la última intervención pública de Juan y de Javier, en un acto empresarial, pero lo que sí sé es que ha sido un placer colaborar con ellos en esta legislatura, porque son dos personas que dignifican el a veces denostado oficio de político. Son dos responsables que ven a los empresarios como un colectivo determinante para el desarrollo de una sociedad, y como un aliado, y no como un enemigo, al que hay que asfixiar con impuestos y kafkianas normativas. Y son dos gestores cuya eficiencia en la administración pública ha contribuido al crecimiento económico de ambas comunidades autónomas. Juan, Javier, gracias por vuestra colaboración con el Foro Guadarrama, y ante todo, muchas gracias por vuestro apoyo a los empresarios y directivos de Castilla y León y de Madrid. Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, efectivamente, no sabemos si será nuestra última intervención en un foro empresarial en esta legislatura, pero yo, evidentemente, yo sí quiero aprovechar estar hoy aquí y tener esta oportunidad, pues, para hablar de Castilla y León. Y para hablar de Castilla y León como una apuesta segura a la inversión empresarial. Yo, evidentemente, voy a hablar de mi libro, del libro de mi comunidad. Y Castilla y León, como digo, es una apuesta segura a la inversión empresarial. Y quiero hablar, quiero hablar de una manera breve, de alguna de las fortalezas que tiene Castilla y León y por qué es atractiva para la inversión empresarial. Entre ella y en primer lugar, un clima de diálogo social hacienzado durante años, que es una característica diferencial muy interesante en un momento de grande incertidumbre como el actual. Tenemos una amplia oferta de suelo industrial, olígonos industriales, parques científicos y tecnológicos de titularidad pública a disposición de las compañías en condiciones tan favorables para propiciar su asentamiento como descuento de hasta el 50% o la posibilidad de aplazar el pago hasta 40 años. Y a ello se suman importantes beneficios fiscales que sitúan a Castilla y León al mismo nivel que a otra autonomía de cégimen común de su entorno. En la misma línea de facilitar al máximo cualquier inversión disponemos de un amplio catálogo de apoyo a la empresa mediante financiación y ayuda. Cualquier proyecto empresarial, dependiendo de su tipología, puede optar a diferentes tipos de financiación tanto pública como privada a través de préstamos, avales financieros, técnicos o a la internacionalización microcréditos, capital ciego, préstamos participativos, subvenciones, bonificación de costes financieros, fondos de cobertura de ciego, financiación ajena bancaria, etc. El apoyo financiero, público y privado es gestionado a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, el ICE, que es un ente adscrito al área de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y de otros organismos como Iberaval, una sociedad de garantía, Césiprocal, creo que es la segunda más importante del país, y Sodical, una sociedad de capital ciego, entidades financieras, privadas, etc. Y desde el ICE ofrecemos una asesoría individualizada para llevar a cabo los proyectos empresariales. En la misma línea de facilitar al máximo cualquier inversión viable ponemos un amplio catálogo de apoyo a la empresa que gestiona la lanzadera financiera, que es una plataforma de colaboración público-privada creada por la Junta de Castilla y León, donde se integran los 18 bancos y cooperativas de crédito más importantes del país con presencia en el territorio de la comunidad, además de Iberaval y Sodical. Desde la puesta en marcha de la lanzadera financiera, en enero de 2016 se han atendido casi 10.400 proyectos por un importe total de 1.758 millones de euros que conllevan una inversión asociada superior a los 3.425 millones y han contribuido a crear o mantener más de 198.500 puestos de trabajo. Por supuesto, también, además de estas financiaciones, hay un abanico importante de ayudas financieras y ayudas a fondo perdido para la creación de empresas y para que las empresas tengan proyectos de ampliación, consolidación y más de un importante abanico de ayudas que, por supuesto, están a disposición de cualquier proyecto empresarial. El tema del foro de este año, y lo hemos tenido y se ha visto con las intervenciones anteriores, es la gestión innovadora y en Castilla y León tenemos un compromiso con la innovación, pero también con la I+.D. La innovación es uno de los pilares de nuestra política industrial. Nos gusta la afirmación de que la innovación es el proceso que permite transformar el conocimiento en dinero, en crecimiento económico y en creación de empleo. Pero también apostamos y apoyamos la I+.D. Dinero y conocimiento. Un compromiso que ya tiene ceflejo estadístico. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en noviembre de 2018, el esfuerzo tecnológico gasto en I+.D. sobre Producto Interior Bruto se situó en 2017 en el 1,2%, alcanzando la media nacional por primera vez en la historia, en términos absolutos, con una inversión cercana en esta materia a los 700 millones de euros y que ha permitido situar a Castilla y León en el quinto puesto del conjunto de las 17 comunidades autónomas solo por detrás del País Vasco, Navaja, Madrid y Cataluña. Un esfuerzo tecnológico que se debe sobre todo al esfuerzo de ejecución de las empresas, del sector privado, que está ejecutando prácticamente dos terceras partes del total del gasto en I+.D. y con nueve puntos por encima de la media nacional y también a las universidades que ejecutan en Castilla y León cerca de un 30% del gasto total en I+.D. Tenemos un sector universitario fuerte en Castilla y León, constituido por nueve universidades. Un compromiso que a nivel del Gobierno de Castilla y León se demuestra a nivel presupuestario. Actualmente se están destinando más del 3% del total del presupuesto público, en concreto 325 millones de euros en este año 2019 a apoyar las diferentes políticas de los diferentes departamentos del Gobierno en materia de I+.D. e innovación. Se suma la existencia de un capital humano cualificado, en especial en las amas técnicas, gracias a un impulso decidido por la formación y como saben ustedes han situado a Castilla y León junto con Madrid en el primer lugar de PISA a nivel nacional y en uno de los primeros puestos de Europa y del mundo. De hecho, a nuestro presidente le gusta decir que si Castilla y León fuese un país no tenemos ninguna intención de serlo, ni de pedirlo. Castilla y León sería el quinto país a nivel mundial en el estudio PISA. Como digo, tenemos un capital altamente cualificado en zamas técnicas gracias a un impulso decidido por la formación. Y también conviene destacar la oportunidad que supone contar con, como decía antes, con nueve universidades y diecinueve institutos universitarios de investigación donde en conjunto trabajan más de diez mil investigadores. Así como de un programa consolidado con una antigüedad ya de once años de transferencia de conocimiento de universidad-empresa que vincula a nuestras nuevas universidades con el tejido productivo y que ha permitido en este tiempo generar más de trescientas setenta y tres patentes de las cuales más de cien están licenciadas y están aprovechando las empresas en su proceso productivo y también destacar que en este tiempo se han creado más de doscientas cincuenta y cuatro empresas desde las nueve universidades de Castilla y León empresas de base tecnológica. También queremos destacar la importancia que le concedemos a la formación dual y a la colaboración permanente con los centros tecnológicos y con las agrupaciones empresariales innovadoras o plásticos. Quiero por último resaltar el liderazgo de la industria de Castilla y León en comparación con el efecto de las comunidades puesto que tiene un peso superior a la media en la estructura productiva el veinte coma cuatro por ciento de acuerdo con el dato más reciente de la contabilidad trimestral regional y es puntera nuestra industria en ámbitos como el automóvil la agroalimentación y el aeronáutico. También destacar la apuesta por facilitar el desarrollo de la industria 4.0 tenemos sectores emergentes como el químico farmacéutico la tecnología de la información y comunicación asociada a la ciberseguridad hay que recordar que en León se ubica el centro nacional de ciberseguridad y en torno a él hay un interesante clúster de empresas que trabajan en este ámbito sin olvidar la oportunidad derivada de la economía circular y el aprovechamiento de los recursos endógenos de la comunidad que todo ello evidentemente cuentan con planes y actuaciones específicas en apoyo de los mismos. Concluyo en la Junta de Castilla en la Junta de Castilla y León apostamos por la empresa por apoyarla creemos la figura del empresario de los emprendedores de los jóvenes emprendedores somos ágiles como administración somos una administración seria y tenemos evidentemente la puerta abierta a la inversión empresarial queremos ayudar y no molestar facilitar la inversión somos una apuesta segura y queremos que nuestra ventaja competitiva como comunidad se apoye sobre todo en lo que se fiera nuestra política industrial en la innovación muchas gracias aplausos Muy buenas tardes a todos querido Juan Luisa Alberto muchísimas gracias por tus amables palabras es posible que este que este sea mi última participación como vice consejero como responsable público en este magnífico foro o no como diría un ilustre gallego al que yo creo que todos le echamos un poco de menos queridos representantes de las embajadas ponentes que me habéis precedido patrocinadores empresas colaboradoras amigos todos yo creo que este foro en su quinta edición cumple ya bueno empieza a hacerse mayor de alguna manera por tanto es posible que pasemos o que tenga que pasar ya hoy de la inocencia esa que tienen todos los niños por decirlo de alguna manera a empezar ya a asumir responsabilidades y creo que estamos en el camino de que eso se hace este foro nace como ya se ha dicho para impulsar la colaboración entre las empresas de las comunidades autónomas de Castilla León y de Madrid nace también para que haya una mayor coordinación entre las administraciones públicas para favorecer precisamente esa coordinación en definitiva nace para mejorar el camino de los empresarios en definitiva la vida de los ciudadanos que es el fin último que se persigue por tanto como digo el foro se consolida ya se ha consolidado la creación del consejo asesor como bien ha dicho Alberto fue un hito muy importante en el que me honra en haber participado en estos tres años se realizó ese informe al que también se ha hecho referencia del que las comunidades autónomas y las administraciones hemos tomado buena nota hubo una alianza estratégica que firmamos los gobiernos de Castilla León Comunidad de Madrid y Galicia en este caso para vertebrar este eje como un eje de desarrollo vertebrado económico en el año 2017 y por tanto yo creo que el objetivo fundamental se ha conseguido como se ha dicho en el vídeo más de 1200 empresarios y directivos han participado ya en sus primeras cuatro ediciones se han llevado a cabo alianzas entre empresas que es el objetivo último ha habido ponentes del calado que hemos visto en el vídeo y a los que evidentemente no puedo referirme a todos pero solamente por venir a escucharles ya este foro hubiera merecido la pena además de los premios internacionales que estrechan esos lazos que tan necesarios son las relaciones entre nuestras empresas y los países extranjeros por tanto el balance desde mi punto de vista no puede ser otro que es bueno pues extremadamente positivo así que Alberto Ruizá enhorabuena de verdad enhorabuena por esto que habéis conseguido y que espero que esté yo o no se consolide todavía más yo creo que somos me gustaría en primer lugar yo voy a ser muy breve porque hablar del último tiene una cosa muy buena y una cosa mala no la cosa buena es que la cosa mala es que muchas cosas que vas a decir ya se han dicho por tanto no puedes decirlas y la cosa buena es que te obliga de alguna manera a ser breve especialmente para todos vosotros estamos hablando de una población entre las dos comunidades autónomas de casi 9 millones de habitantes casi el 20% del total español estamos hablando de casi de más de 700.000 empresas el 21% del total español más de 102.000 kilómetros cuadrados el 20% de la superficie española y del 24 de algo más del 24% del PIB de toda España entre ambas regiones por tanto por poner en valor a ambas regiones creo que estamos hablando de una parte muy importante y por tanto de lo que se produzca o de lo que seamos capaces de generar en estas dos regiones pues de alguna manera hará que el conjunto de España vaya también mejor muchas veces se habla de que hay cosas que nos desunen o cosas que nos unen a mi no me gusta hablar de cosas que nos desunen porque yo creo que no hay que ver las cosas como amenazas sino hay que verlas como oportunidades muchas veces se habla que si Madrid se atraga a capar a talento de Castilla-León etcétera etcétera pero yo creo que realmente todo esto hay que verlo como una auténtica oportunidad y yo creo que una frase que define muy bien esto y es que podemos llegar más rápido pero lo que es evidente es que entre todos juntos llegaremos más lejos y eso creo que es debe ser el foco y el leitmotiv que nos una a todos ¿qué nos une? bueno pues muchísimas cosas muchas ya se han dicho un maravilloso idioma común en el castellano nos unen nuestras raíces históricas y culturales y nos unen sobre todo una visión una visión de país una visión de la unidad de España cuando Juan ha comentado antes que si Castilla-León fuera un país se me han puesto los pelos de punta porque estamos en un momento en el que estas cosas casi ni en broma se pueden decir por tanto yo creo que es una de las cosas que nos unen ambas comunidades que tenemos una visión una visión coincidente de lo que es y lo que tiene que ser España eso tiene mucho que ver con esa falta de existencia muy positiva a mi parecer de diferencias identitarias no creo que todo esto está superado o debería estar superado y por tanto creo que tenemos que dedicarnos especialmente a las administraciones a otra cosa nosotros como ya he dicho alguna vez creemos en la libertad económica creo que en eso coincidimos absolutamente y que nuestro papel como administración pública se tiene que circunscribir específicamente a poner aquellas condiciones necesarias para que vosotros los empresarios podáis desarrollar vuestra actividad con el mejor desenvolvimiento posible yo no creo tampoco en los impuestos bajos ese sino creo los impuestos justos es decir los impuestos necesarios estrictamente para pagar el estado de bienestar que todos nos hemos dado una vez financiado eso el resto tiene que estar en manos del sector privado porque sus multiplicadores simplemente son mayores no hay otra no hay otra otra alternativa por tanto creo que es muy importante también la estabilidad institucional y creo que es algo que muchas veces no se pone en valor a mi me gustaría ponerlo en valor porque hoy bueno pues tristemente miramos a alguna región de España en la que esta estabilidad falta y vemos como los datos económicos bueno son implacables no antes o después se acaban lo acaban mostrando y por tanto creo que esa estabilidad institucional en el caso de la Comunidad de Madrid haber sacado adelante cuatro presupuestos consecutivos sin haber tenido mayoría absoluta en la asamblea creo que demuestra bueno pues un compromiso con el diálogo y con la voluntad de llegar a acuerdos absolutamente esencial y genera y da una estabilidad económica que es la necesaria para que todos los agentes económicos bueno puedan desarrollar su labor con la máxima con la máxima eficiencia en el caso de la Comunidad de Madrid yo me voy a referir muy poquito voy a dar simplemente unos cuantos porque yo creo que son datos que compartimos como he dicho antes con la Comunidad de Castilla y León nosotros nos hemos marcado como he dicho yo tengo una concepción medianamente liberal por decirlo de alguna manera de lo que debe ser la administración pública decidir favorecer la participación privada pero si es cierto que hay determinadas palancas y creo que hay donde la administración tiene que estar siempre presente que hay determinadas palancas que tenemos que activar para que las empresas en muchas ocasiones den ese pequeño empujo yo creo que hay tres grandes retos en los que nosotros al menos estamos trabajando el primero es el crecimiento todos ellos han dicho aquí el propio lema del foro lo dice el primero es el crecimiento empresarial el tamaño empresarial en España es aproximadamente 4,6 4,7 trabajadores cuando en Alemania o en Inglaterra estamos aproximadamente en 11 esto en mi opinión y en la opinión de todos los expertos condiciona clarísimamente la productividad y por tanto la competitividad de hecho el informe país del FMI año tras año nos viene recordando que la baja productividad de la economía española se debe en gran parte al tamaño de su tejido empresarial por tanto creo que hay un reto tremendamente importante y en mi opinión este es el reto que condiciona los otros dos que voy a poner de manifiesto ahora el siguiente como no puede ser de otra manera es la transformación digital las pymes en el caso de la Comunidad de Madrid tenemos aproximadamente 525 930.000 empresas de las cuales el 99,1% son pymes y lo que es más grave todavía el 95% son micropymes es decir están entre 1 y 9 trabajadores por tanto esto condiciona clarísimamente la capacidad de poder invertir en Inmalde la inversión que no tenga un retorno o un impacto directo en su cuenta de resultados en ese ejercicio prácticamente para una pyme es absolutamente ciencia ficción es decir no puedes ni mentarlo por tanto creo que es absolutamente imprescindible por tanto condicionado clarísimamente por el tamaño empresarial y la segunda ya la he dicho y tenemos aquí un clarísimo ejemplo en ProSol lo que es la vocación internacional desde el nacimiento de una compañía yo creo que está muy bien que las empresas se internacionalicen pero creo que deben nacer ya con esa vocación internacional en este mundo globalizado que nos ha tocado vivir por tanto creo que son los tres retos más importantes a lo que se enfrenta el tejido empresarial y las que bueno pues tenéis de la mano de vuestro lado a la administración pública porque somos muy conscientes de que bueno pues de que esto es así y por tanto tenemos que jugar un papel yo creo que es fundamental ¿no? por tanto no nos queda otra que trabajar juntos en este ámbito los resultados de esta política económica que mucha gente dice que es un milagro económico simplemente yo creo que se hacen las cosas con seriedad y con responsabilidad es decir como he dicho mantener un nivel de impuestos óptimo para pagar los servicios públicos necesarios que no te hagan generar un déficit público y te has que financiar con una UDEC que vaya gastando presupuestos posteriores ¿no? por tanto creo que está todo inventado en estos casos ¿no? Venimos creciendo en los cuatro años de legislatura hemos crecido al 3,7% lo cual es un creo que es un crecimiento más que aceptable y peligrosamente no estamos acostumando a crecer a estas tasas ¿no? evidentemente no es bueno pues ojalá siguiéramos creciendo la previsión para este año 2019 ya está en el 3% como consecuencia bueno pues de esas incertidumbres que les han comentado aquí también ¿no? hemos crecido en esta legislatura el 13,4% lo cual es un crecimiento tremendamente importante ¿no? se han creado casi 400.000 empleos es lo que va la legislatura hasta lo poco que queda ya y lo más importante de todo yo creo que no solamente es el crecimiento y el volumen de empleos creados sino que se está produciendo un fenómeno que a mi entender es absolutamente imprescindible y es que la flexibilidad que se ha introducido como consecuencia bueno pues yo creo de una reforma laboral que hoy se vuelve a cuestionar pero que fue muy valiente y los resultados se están poniendo de manifiesto es que se crea empleo desde el primer la primera décima de crecimiento crecemos al 3,7% y el empleo crece al 3,8% en Madrid por tanto creo que es algo absolutamente esencial es el verdadero dato el verdadero dato importante desde mi punto de vista y si hay algo que pone de manifiesta la confianza en una economía es dos datos desde mi punto de vista uno es la creación de empresas una de cada cuatro de las que se crean en España se crea en la Comunidad de Madrid nadie crea una empresa porque la administración de una subvención alguien crea una empresa porque tiene confianza en un entorno o una política económica determinada y en el futuro que le espera y segundo el dato de inversión el dato de inversión en media de la legislatura aproximadamente el 62% de toda la inversión que ha venido a España lo hace a la Comunidad de Madrid eso es bueno pues nada es fruto de la casualidad y menos cuando hablamos de inversión que evidentemente necesita una cierta seguridad para poder recabar en un territorio determinado si me gustaría terminar y ya que tengo la oportunidad de dirigirme a empresarios de dos importantes o importantísimas comunidades autónomas de España si me gustaría decir que estamos nos encontramos en un periodo de incertidumbre muy importante hay unas elecciones como ya se ha dicho unas elecciones primero generales y luego autonómicas locales y europeas en poco más de dos meses y que creo que además en mi opinión estamos enfrentando a las elecciones más importantes desde la llegada de la democracia porque creo que el cambio tan radical que se está produciendo y puede ser tan importante que puede condicionar tremendamente no solamente la economía sino la sociedad en general y por tanto creo que tenemos todos que ejercer y por eso os pido desde la sociedad civil que también ejercáis vuestro papel que también es muy importante para poner ese punto de racionalidad y de responsabilidad que creo que hoy no solamente en Madrid sino toda España todos necesitamos por tanto daros las gracias Alberto Luis ha dado la gracia de verdad ha sido un auténtico placer participar en este foro los tres años en el consejo asesor como he dicho y nada simplemente animaros a que sigáis trabajando le auguro tremendos éxitos a este foro y a los empresarios que sigáis trabajando que sigáis contando con la administración que está simplemente para poner la cosa más fácil muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias por vuestras palabras Juan Javier bueno con estas intervenciones damos por clausurado el quinto foro Guadarrama a continuación están ustedes invitados a un vino español donde pueden intercambiar impresiones con algunos de los ponentes de hoy y sobre todo haciendo el working y negocios que de eso se trata buenas tardes